Seguimos trabajando con todas las capacidades investigativas para esclarecer el lamentable hecho que sucedió la noche anterior en Soledad donde perdió la vida tres personas y tres más resultaron lesionadas con arma de fuego. Ya hemos identificado en este trabajo investigativo un vehículo que al parecer movilizó a los autores materiales de este hecho. También hemos establecido que dos personas que resultaron lesionadas presentan anotaciones por diferentes delitos. Y que al parecer este hecho se realizó por retaliación en el control de las rentas criminales. Nuestros investigadores están trabajando en la identificación de al menos cuatro personas que quedaron registradas en las diferentes cámaras de seguridad en el lugar de los hechos. Igualmente, junto con la Administración Municipal, estamos ofreciendo una recompensa de hasta 50 millones de pesos por información que nos ayude con más celeridad a dar con la identificación y captura de los responsables de este hecho. Yo soy Patria.